Nos vamos al caso de la lata de Coca-Cola, al caso que pasó en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y digo el caso de la lata de Coca-Cola porque hasta los medios, como Europa Press, pues directamente han titulado lo siguiente, dice Ortega Mil, le tira una lata a Rubiño a la cara, en el pleno municipal de Madrid. Y tampoco le tiraron nada. Yo no sé dónde estaba la lata y que le tirara nada a la cara. Yo, mire, voy a ser muy sincero, me parece lo de Ortega Mil, de un político garbancero, en un pleno directamente ponerse a esas historias. Pero de ahí a la película, que se han inventado, de que si le agredió, que si le tiró una lata, y por cierto, pidió disculpas, cosa que esta gente no lo hace. Y luego veremos, por ejemplo, como otros políticos de izquierdas han hecho cosas infinitamente peores y no pasa nada. Vamos a ver el primer vídeo, o las palabras de Rita, bueno, el vídeo cuando le tiran directamente, bueno, cuando Ortega Mil con los papeles tira una botella de agua, ¿vale? Es verdad que no le toca a este sitio, vamos a verlo. Muchas gracias, señor Ortega Mil, tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo, y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega, señor Ortega, señor. Pues ahí tenemos, como el señor Ortega Mil, en principio, hace así con los papeles y tira una botella de agua vacía, que no toca a nadie. No sé si a mejor una gota de agua le roza al concejal de Más Madrid. Pero vamos a ver si tenemos el vídeo donde se ve, más concretamente, esta supuesta agresión. Bueno, vamos a verlo. De Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Mil. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo, y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. Señor Ortega. Señor. Bueno, vamos a hacer, yo voy a ser lo más objetivo posible. Y le vuelvo a repetir que creo que en los plenos no tiene que pasar estas cosas. Es un error del señor Ortega Mil. Pero claro, la película de que roza una botella de agua que está vacía. A lo que van a ver ahora ustedes, como mi querida Rita Maestre, pues acusa directamente al señor Ortega Mil, más o menos, del asesinato de Manolete. Veanla. ...producir una agresión física por parte del señor Ortega Mil al concejal Eduardo Fernández Rubiño. Una agresión física delante de todos ustedes. Espero que ahora mismo le pida perdón. Ahora mismo, señor Ortega Mil. Levántese y pida perdón. Señor Ortega, tiene el turno de palabra. Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho. O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Si a mí no me gusta algo, yo voy y le pego. Así funciona. Así funciona. Solamente tiene el turno de palabra la señora Maestre, por favor. Por favor, continúe. Si ha sido muy clara. Que le pida perdón de forma inmediata. Bien. El señor Ortega Smith ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor... ¿Y el señor presidente de este pleno tiene algo que decir? Y el señor presidente... Señora Lois, es la quinta vez que interrumpe usted a la señora Maestre. Le agradecería que se fiase, aunque sea hoy, de su portavoz. ¿Y el señor presidente del pleno tiene algo que decir cuando se produce una agresión física de un concejal a otro? Bien, yo de momento... Señora Maestre, ¿quiere hacer el favor de callarse? Yo de momento lo que estoy haciendo es dirigir el pleno y darle la oportunidad al señor Ortega de hacer lo que usted le ha pedido. Yo lo que no puedo hacer es obligarle a hacer lo que él no quiera. Ahora, señor Fernández... ¿Y usted puede hacer algo más? No, sí. Le puede usted preguntar y no darle la palabra al señor Fernández Rubiño si se disculpa con lo que le ha dicho. ¿Pero cómo se va a disculpar por haber dicho una palabra? No, no, que yo no sé lo que le ha dicho. Señor Fernández Rubiño, usted no tiene el turno de palabra. De momento no tiene el turno de palabra. Esto es inaceptable. Señor Fancur, se ha producido una agresión física y usted tiene una sola responsabilidad, que es defender al agredido. No darle la palabra a la razón. No le quepa la mente. Tiene una sola oportunidad más de hacerlo. Si no lo hace, nos iremos a este pleno y después le pondremos una queja por su comportamiento inaceptable como presidente del pleno. Me parece que tiene usted todo el derecho a hacer lo que usted considera oportuno. Pues bueno, que tenga usted muy buenas tardes y una feliz Navidad a usted y todo su grupo. Pues querida Rita, a ver, sabes que te quiero mucho, que eres una persona que la tengo de verdad, la tengo de precio, la tengo de precio. Que hizo cosas, hizo barbaridades y se lo he dicho. Eso de asaltar capillas, pues está muy mal. Eso es peor que rozar una botella de agua vacía, es peor asaltar una capilla con el pecho descubierto. Pero claro, yo no sé qué haces en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, porque podrías montar una productora con Spielberg directamente ya. Porque la película que te has montado es increíble. Y lo voy a repetir, creo que el señor Ortega Smith se equivocó y no puede hacer esas cosas en un pleno del Ayuntamiento de Madrid. Pero de la película que están montando, por cierto, con el que estaba al lado, que ese sí que, como gritaba a Cifuentes, ¿se acuerdan las imágenes? Como la gritaba, que parecía un perro rabioso que le iba a morder el ayugular. Ahí con una manada de estos que tienen problemas con el agua. Pues sí, pues eso pasó. Pero ojo, vamos a ver por ejemplo lo que hizo el señor Veiras al señor Fijo. Y que la izquierda lo tiene tapado. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que le hizo al señor Fijo. Querida Rita, ¿qué es más agresión? ¿Rozar una botella de agua vacía o lo que hizo el señor Veiras? ...asume estas cuestiones. Señoría, señoría, quiero decirle, quiero decirle, señoría... Perdón un momento, señor Veiras, señor Veiras, señor Veiras, faga un favor. Pero es increíble. Vamos a ver más reacciones. Almeida y Lobato han exigido a Ortega y a mí que dimita tras su agresión. La verdad es que no hay agresión. Que está mal lo que ha hecho, lo voy a repetir. Está muy mal, que no se puede hacer eso, por supuesto. Pero no hay agresión hasta que no hay de ustedes, no sé que en otro vídeo, donde demuestren que rozar una botella de agua vacía y que se caiga es una agresión. Vamos a escucharlos. José Luis Martínez Almeida ha exigido este viernes al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que entregue su acta de concejal en el Palacio de Cibeles por su comportamiento en el Pleno con el portavoz adjunto de Vox Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. Hoy es un día muy triste en el Ayuntamiento de Madrid, un día en el que ha sucedido una agresión inaceptable absolutamente, porque es inaceptable la agresión que se ha producido. De esta forma, el alcalde ha trasladado su condena sin paliativos de lo sucedido al considerar que se trata de un acto injustificable. Y por tanto, el señor Ortega Smith, a mi juicio, debe entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid. No está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños. Así, concejales del PSOE y Más Madrid se han ido del Pleno tras denunciar públicamente una agresión en la que supuestamente Javier Ortega Smith habría tirado una botella de agua al concejal de Más Madrid. Ante esto, el secretario general del PSOE Madrid, Juan Lobato, ha exigido que Ortega Smith dimita inmediatamente... Yo hoy le exijo a Vox, con rotundidad, que dé el paso al frente de que ya que Ortega Smith no ha tomado la decisión de dimitir, que Vox le exija de inmediato la dimisión. No se puede tolerar en democracia las faltas de respeto y el uso de la violencia. Ante esto, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha afirmado que no renunciará al acta de concejal y ha negado agresión alguna al concejal Fernández Rubiño. Así, Ortega Smith ha ironizado deseándole una pronta recuperación al concejal de Más Madrid y ha aprovechado para lamentar que Almeida quiera sacar algún rédito de lo sucedido. Amigos, pues ahí lo tienen ustedes, todas las opiniones. Hemos sacado todas las opiniones, pero claro, lo hemos dicho, aquí tenemos un testigo protegido. Que fue testigo de excepción de lo que pasó allí, de cómo le pudo llegar a dar dos o tres gotas de agua en el rostro del concejal de Más Madrid y causarle un daño irreparable en su cutis inmaculado. Señora Cabello, cuéntenos. Bueno, primero, todo el mundo lo puede ver en el vídeo, pero es que no se ve del todo que cuando Javier hace así con los papeles barre, barre como lo que había encima de la mesa. Entonces, como había una botella de estas que no pesan absolutamente nada, que estaba vacía, sale despedida, pero dentro de un hueco donde no estaban ninguno de los concejales. Porque entre los dos asientos donde está Eduardo y Sara Ladra hay un hueco. Y entonces él, en ese hueco, que es un hueco importante, es un hueco de 50 centímetros por lo menos. Entonces él lo que hace es así, en señal de enfado. De enfado porque cuando pasa Javier... Ahí está saliendo, ahí está saliendo. ¿Cómo le tira el agua? El agua, ahí cuando toca la botella, esa es la supuesta botella que le tiran. Pero que a mí se me caen continuamente, o sea, que con soplas y se caen. Pero bueno, el gesto de barrer, pero en un hueco. Pero una cosa importante que nadie comenta es que estábamos hablando de las víctimas del terrorismo. Y quedaba una intervención que se ve perfectamente en el primer vídeo. Dice, tiene la palabra el señor izquierdo, que le tocaba hablar al concejal del PP. En este caso era la última intervención del Pleno en una proposición de urgencia que habíamos llevado nosotros en defensa de las víctimas del terrorismo en contra de los pactos del Partido Socialista con Bildu para acceder a la alcaldía de Pamplona. Y resulta que cuando quedaba un concejal por hablar, la señora Rita Maestre lo que está haciendo es recoger el bolso. Porque se estaban levantando todos. O sea, estaban indignados porque se estuviera haciendo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una defensa de las víctimas del terrorismo. Entonces, en ese momento que Javier sale, iba a entrar Carlos Izquierdo, él iba a pasar al escaño y le dice algo Eduardo Fernández Rubiño. Yo lo que sé es que se metió con las víctimas del terrorismo. Entonces, en ese momento es que es muy difícil y yo casi voy a decir una cuestión personal. Yo casi agradezco que se nos siga revolviendo el estómago cuando alguien es capaz, en cualquier sitio, de insultar a las víctimas del terrorismo. Eso es una cuestión mía. ¿Por qué? Porque si realmente escuchar lo que se escuchó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, defender lo indefendible, defender que los asesinos de ETA ahora son hombres de paz, todo eso y ese desprecio tan absoluto con los hechos y de palabra también, eso no es violencia. No es violencia lo que hizo Eduardo. Es que Eduardo ha venido de la Asamblea de Madrid a unos plenos donde había sus más y sus menos, pero es un concejal que con lo joven que es, a mí me ha sorprendido porque es muy violento, pero además de corazón, que es lo que más me entristece. Porque de verdad que una persona tan joven que destile lo que destila a él me entristece mucho. Y luego pues se ha montado una performance, una performance, Rita estaba detrás, Javier, aparte que todo el mundo conoce a Javier, a mí me ha llegado gente del Partido Socialista, de Más Madrid, y me han dicho, oye Javier, qué educado es, y qué correcto, es que como es muy grande y tal. Entonces, ellos quieren vender un perfil porque les interesa políticamente, pero lo más triste de todo es que era algo sobre las víctimas. Y desde luego que yo creo que no debemos consentir en ningún caso que esto lo manipule la izquierda diciendo algo que no es cierto y es que hubo una agresión. Muy rápido, Fernando, que nos vamos a publicitar. Bueno, muy rápido, lo primero es que evidentemente estoy absolutamente de acuerdo, lo principal son las víctimas y este show que se monta detrás de esto, pues evidentemente no puede desnaturalizar lo que representa la defensa siempre de las víctimas, porque son nuestras víctimas y evidentemente esto es un show que monta a la izquierda. Aquí la única persona que toca a otro concejal es Rita Maestre, al señor Javier Ortega Smith, y esto hay que decirlo así de claro. La botella de agua sale despedida y ni siquiera le toca. Esto es un show, esto es una cuestión más de la izquierda y aquí no ha pasado absolutamente nada. O es que ahora vamos a hacer de esto un casus belli. Es que parece mentira que tengamos que llegar a este término cuando resulta que lo que ha pasado es que se ha caído una botella por un simple manotazo de unos papeles. Y no hay más, y no hay más, porque el resto es un show. Porque el señor Rubiño lo que tiene que hacer en este momento es, si tiene algo contra el señor Javier Ortega, es decírselo personalmente. Y si no, en el mismo momento decírselo personalmente. Y no ponerse a llorar, que es lo que está haciendo en este caso, porque en algunos casos sí que hay víctimas. Yo he sido víctima de ellos en el momento que en una conferencia estudiantil aparecieron 300 tíos de estos que querían quitarnos nuestro derecho a la libertad de expresión y nos intentaron agredir. Yo perdí un ojo por eso y no estoy llorando como lo está haciendo él por una botella que se ha caído y por dos gotas de agua que le han podido dar. Repito, yo sí perdí un ojo y perdí absolutamente la visión de ese ojo. Pero evidentemente ellos salieron mucho peor, claro, evidentemente. Pero quiero decir con esto que es que las cuestiones como esta no pueden ser manipuladas por la izquierda, porque evidentemente lo principal son las víctimas y la que sí toca e intenta cambiar tres veces de versión porque primero fue una lata de Coca-Cola, luego fue una botella, fue Rita Maestre que estaba en ese momento intentando cambiar, hacer de esto un show para que todo quedara absolutamente apantallado cuando lo que estaban haciendo a la izquierda era volver a mentir. Repito, volver a mentir. Y repito, ante ellos hay que tener una actitud valiente, decidida y no dejarles que tomen las cosas como ellos quieren hacerlo.